Música Buenas mi gente, que tal les va? Tanto tiempo jaja, después de meses, volvemos a Youtube, ya que vi que un montón me pedían motoblogs, así que aquí estamos. Y nada, en el tiempo que estuve inactivo, le estuve metiendo a otro proyecto, y se puede decir que me ha ido muy bien, tanto que me he podido comprar una de las motos de mis sueños. La BMW S1000RR, una auténtica locura, esta moto gente, levanta más de 300 kilómetros por hora, una locura, y un peligro también jaja. Pero bueno. Y nada, me hackearon mal. Dicho sea de paso me estoy acordando, que me hackearon Discord también y que ya no uso esa cuenta así que, voy a tener que cambiar el Discord en la descripción. Y como me hackearon tuve que formatear mi PC. Y perdí, las intros, la outro, todo lo que usaba para editar las miniaturas entre otras cosas, así que ahora me tengo que crear una nueva intro. Pero por lo pronto, aquí estamos. Gente lo que suena a esto y la fuerza que tiene es hermoso. Respecto a la moto, todo legal, tengo que tener cuidado con policías y tal igual, porque soy de mandarme cagadas, pero si me paran no hay ningún drama. Tengo todo en regla. Amigo es que esto acelera tanto, me da mucha felicidad jaja. Que peligro. Es que amigo, acelero apenas y se levantara. Tengo todo en regla. Perdón si no hablo mucho gente, es que estoy viviendo el momento jaja. Anase, casi me mato. Jaja, en realidad me cague entero gente. Tengan cuidado. En serio gente, casi ninguna de las motos que he probado se compara a la velocidad de esta moto. Ahí le vamos agarrando bien la mano che. Amigo que eh, chico peligro pase en rojo, no lo hagan gente. Yo estoy loco y a mi esa adrenalina de acelerar y jugarme la me llena y me hace sentir vivo, pero no lo tomen de ejemplo. Uuuh, que hermoso acelerar en el centro loco. Uuuh, que hermoso acelerar en el centro loco. Estoy loco. esticas acelerar en el centro loco. Es mucha fuerza gente, si tienen la chance de probar una pistera como esta, pruébenla Pero usen la indumentaria, y sean conscientes de cuando frenar Amigo salto, amigo salto salto, se desprendió del piso, que peligro Oh mira, está cerrado, debe estar en mantenimiento o algo en cuenta Si acelero ahí salto el puente entero y me hago mierda jajaja Uy ahí pase bastante cerquita locovo Ya es Redenite, y que linda noche loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Locura esta BM A la mierda Me parece que voy a tener que tocar más el freno Jaja, se me refue, si me caigo la raspo entera ya casi y que me va a doler si se raspa Bueno loco ya es muy de noche e hicimos mucho quilombo Me parece que ya toca ir a guardar la bestia para otro día Espero les haya gustado el motoblog gente Y esta vez pienso quedarme, por lo menos por un largo tiempo jaja Así que nada, nos vemos en estos días mi gente